Debido al enorme déficit de viviendas que hay en nuestro país, el rubro de la construcción va a tener mucho trabajo en los próximos años. Y también van a tener mucho trabajo quienes proveen de insumos a todo nivel para la construcción. Por eso, una multinacional francesa tiene planeado invertir 30 millones de dólares en los próximos años acá en nuestro país. Se trata de Sangoban y está con nosotros el CEO para América Latina de la multinacional, Javier Jimeno. Gracias por estar en la agenda económica, Javier. Muchas gracias por haberme invitado. Sangoban es muy conocida dentro del mundo de la construcción y de las grandes empresas. Pero cuéntenos qué es lo que hacen en particular como manufactureros de insumos para la construcción en aproximadamente 75 países. Bueno, Sangoban es el líder mundial de lo que llamamos la construcción viviana y sostenible. La gama de productos de Sangoban es extremadamente extensa en longitud y en profundidad. Sangoban aporta básicamente soluciones que contribuyen a mejorar de forma muy sustancial el confort y la calidad de vida de los ocupantes de una vivienda. Y al mismo tiempo contribuye a que esa vivienda sea desde el punto de vista de la eficacia energética mucho mejor. Esas son las dos principales contribuciones. Esas dos contribuciones se articulan a través de una gama de productos muy, muy amplia. Ustedes en 2021 tuvieron en todo el mundo 44.200 millones de euros en ventas y ahora apuestan por nuestro país dentro también de una apuesta por América Latina. ¿Por qué enfocarse en esta región? Bueno, la región América Latina es una región importante desde el punto de vista económico en el mundo. Es además una región con un potencial de crecimiento enorme. Una de las razones es la que usted mencionó, el enorme déficit habitacional que América Latina tiene. Por otra parte, sabemos que América Latina es un continente con un alto nivel de urbanización. Pero ese proceso de urbanización fue realizado de forma muy caótica y sin atender a los requerimientos básicos en términos de confort y de respeto a las normas del medio ambiente. Ese proceso tiene que reiniciarse, hay una necesidad de regeneración urbana en América Latina y en ese sentido creemos que Sangobán puede aportar de una forma muy significativa en ese proceso. Y las constructoras con las que ustedes tienen contratos están poniendo el énfasis precisamente en conseguir insumos más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, menos huellas de carbono, pero también sostenibles en cuanto a que, por ejemplo, haya mejores materiales para, por ejemplo, mejores aislaciones que puedan mejorar la calefacción dentro de las viviendas que se encuentran en nuestro país. Exactamente. En realidad hay tres tipos de contribuciones. La primera es durante el proceso productivo. Los procesos de producción de Sangobán hacen que la puesta a disposición de esos materiales requiera de muchos menos recursos y de mucha menos energía. Una vez que esos materiales han sido fabricados, en su utilización eso conlleva dos tipos de beneficios para los usuarios. Primero, como dije antes, confort, calidad de vida, mejora en el entorno habitacional. Y en segundo lugar, materiales que permiten que los edificios tengan una consumación de energía sensiblemente inferior a la de un edificio normal. Usted hablaba de materiales de aislamiento. En efecto, en América Latina hay un déficit enorme en términos de materiales de aislamiento, lo que hace que los edificios consuman mucha más energía de la que requieren. Tenga usted en cuenta que esto es un elemento fundamental para el futuro de América Latina y del planeta. El 40% de la energía consumida es energía consumida por un edificio. El 40% de las emisiones de CO2 tienen que ver con la mal utilización de la energía en los edificios. Con la tecnología disponible podemos reducir esa consumación de energía hasta cero. Hablemos de la inversión que han hecho en nuestro país desde que llegaron en 2016. Han invertido 65 millones de dólares, incluyendo una planta en Coronel, donde producen morteros para la construcción, adhesivos para cerámicas y niveladores de piso. Y además tienen una fábrica recientemente inaugurada en Lampa. Así es, señor. Bueno, hay que decir que Sangoban tiene una experiencia relativamente reciente en Chile. Desde el punto de vista industrial solo estamos presentes desde el año 2016. Sangoban era en Chile un actor inexistente. Después de cinco años nos hemos convertido en un actor relevante. Con las inversiones que planeamos en los próximos años queremos ser un actor imprescindible del mundo de la construcción. De hecho, planean una nueva planta. ¿Dónde la van a construir? Y es parte de los 30 millones de dólares que yo mencionaba al principio que quieren invertir en los próximos años. Sí, señor. Es una primera parte del proceso de inversión que vamos a llevar a cabo. El lugar específico final no ha sido completamente decidido, pero será en el área de Santiago. Y esa nueva inversión es un primer paso en una larga cadena que debe llevarnos a tener una presencia verdaderamente sustancial en este país. Un país que nos interesa por dos razones. Primero por la talla de su mercado, pero sobre todo porque Chile juega un rol de liderazgo tecnológico en América Latina. Chile es el precursor en la utilización de muchas soluciones que son adoptadas primero en este país y después son replicadas y generalizadas en el resto de la región. Ese rol de liderazgo de Chile es muy importante en los hogares de San Govan. Chile como un hub, pensando aquí en otros mercados. Perú, Colombia... El conjunto de la región latinoamericana. San Govan tiene una presencia amplia en Latinoamérica. Estamos presentes industrialmente en casi todos los países. Llegamos a la región hace ya 85 años. Tenemos una presencia muy intensa en Brasil. En Chile llegamos más tarde porque quizá descubrimos con un cierto retraso ese rol de precursor, ese rol de liderazgo tecnológico, ese rol de la sociedad chilena que marca las tendencias que luego se observan en el resto del continente. Ustedes llegaron en 2016. De aquí a 2022, la mitad del tiempo ha sido con un Chile de muchos cambios. Eso a ustedes no los ha frenado en la apuesta por nuestro país. Uno se pregunta desde la mirada local por qué siguen apostando por Chile sin mayores cambios. Mire usted, San Govan es una empresa que, entre otras características, tiene la de la longevidad. San Govan tiene 356 años de historia. Usted comprenderá que para una empresa de esa duración, un periodo de 10 años es un periodo relativamente pequeño y que observamos siempre el futuro con una perspectiva de medio y largo plazo. Las dificitudes momentáneas nos preocupan, pero no determinan nuestras decisiones a largo plazo. Por otra parte, consideramos que Chile es un país maduro. Es una sociedad madura. Hay acontecimientos que han sucedido y otros que sucederán, pero eso no es un obstáculo para considerar a Chile como un país con un gran potencial de crecimiento. Ahora, el rulo de la construcción es muy importante, la regla del juego, que los permisos que se entregan se mantengan en el tiempo. Usted está muy ligado a esas decisiones. ¿Usted ve que en Chile las reglas del juego se cumplen en el largo plazo independiente de los importantes cambios que vamos a decidir los chilenos en el corto tiempo? Sí, señor. Evidentemente, Chile es un país serio. Tiene una comunidad de negocios seria, tiene una administración seria, y yo creo que los cambios políticos que hemos observado en los últimos meses no van a alterar esos elementos esenciales de la personalidad chilena. Última pregunta, Javier. Ustedes también tienen foco en la construcción de desaladoras. No ustedes construyéndolas, sino que también productos para desalar agua. Ustedes también ven ahí un foco de crecimiento en nuestro país. Tenemos una crisis hídrica enorme y con 4.000 kilómetros de costa. ¿Ustedes creen entonces que en Chile pueden construirse más desaladoras y ahí ustedes pueden tener una línea de negocio importante? Sí, señor. El agua es un bien escaso y va a ser lo más en el futuro. Conviene invertir en tecnología, en soluciones que garanticen un suministro ordenado y eficiente del agua. Sangoban dispone de productos que contribuyen en esa dirección. Sangoban es el principal fabricante mundial de conducción de agua. Y en ese sentido estamos implicados directamente en todos los proyectos de desalación que Chile está lanzando y que nos parecen extremadamente interesantes. Casi se me olvida un punto muy importante. Los costos de los materiales de construcción han ido en alza fuertemente debido a los problemas logísticos derivados de la pandemia. ¿Cuánto más va a durar ese proceso a juicio de ustedes? Mire usted, si me hubiese hecho esta pregunta hace apenas seis meses, antes de la guerra de Ucrania, yo le hubiese dicho que ya en este momento del año la presión inflacionista debería decaer de forma muy sustancial. Hoy en día la presión continúa y es en gran parte la consecuencia de la situación en Europa, de la situación de guerra y también de los problemas que en términos sanitarios todavía sufre China. Yo no quisiera jugar al adivino, espero que la situación de guerra se solucione, pero hoy por hoy no veo una salida rápida. De modo que tenemos que empezar a considerar que esa inflación que hace unos meses podíamos considerar como un fenómeno coyuntural va a empezar a cronificarse. Ese es un problema serio para la industria de la construcción. Más allá de eso es un problema serio para el conjunto de las economías mundiales. Javier Jimeno, CEO de Saint-Gobain en América Latina, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a usted. Bueno, tuvimos dos entrevistas, entonces, las perspectivas de una compañía importante local y de una multinacional que está operando en nuestro país y apuesta más por Chile. Antes de terminar la Agenda Económica de este jueves, les tengo una invitación. Mañana viernes partimos con Agenda Económica Constitucional. Todos los viernes, hasta el plebiscito de salida, veremos temas específicos y también generales de la propuesta de nueva constitución que todos los chilenos vamos a decidir el 4 de septiembre. Los invito para que nos acompañen. Y también sigan con nosotros acá, en CNN Chile.